Mateo capítulo 6 versículo 1 al 4 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús Guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos Cuando pues deis limosna no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa mas cuando tú deis limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público Puede tomar su asiento dándole la gloria y la honra al Señor en esta maravillosa y preciosa tarde Vamos a meditar en la palabra del Señor continuamos con este tema al cual hemos titulado Exalta las virtudes y menosprecia los defectos Dios nos llama precisamente a hacer esto Tenemos dos opciones en la vida, en el desarrollo de nuestro caminar, en el cultivar de toda relación que tenemos en nuestra vida Sea la relación matrimonial con una pareja, con un cónyuge, con un esposo, con una esposa Sea una relación de padres a hijos o de hijos a padres O sea una relación simplemente de amistad, verdad, una hermana, un amigo, una amiga que se pueda tener Estas son realidades que nos ayudarán o nos afectarán siempre en el desarrollo de el cultivar las relaciones que tenemos en nuestro alrededor Entonces tenemos dos opciones, una opción es de exaltar las virtudes de las personas que nos rodean Y cuando comenzamos a crear un buen hábito, un buen desarrollo De comenzar más a exaltar esas virtudes de las personas En vez de exaltar los defectos de una persona Y nunca exaltar las virtudes de aquella persona Eventualmente aquello se convertirá en algo frustrante En algo que causará un ambiente desagradable Un ambiente hostil, un ambiente lleno de ansiedad Y que no se podrá disfrutar aquella relación como Dios lo intencionó Entonces tenemos la opción de exaltar las virtudes de una persona Y de menospreciar sus defectos O si no hacemos esto, terminaremos haciendo lo otro Que es exaltando sus defectos y menospreciando sus virtudes Tomando en poco sus virtudes Entonces el orden de Dios, el plan de Dios, el deseo de Dios Es que aprendamos, no simplemente a mirar siempre A enaltecer, a exaltar, repito, los defectos de una persona Hacerlo resaltar siempre, continuamente Y las virtudes no nos acordamos de ello Reclamamos y reprochamos cualquier deficiencia Cualquier error que se comete Pero nunca aplaudimos, nunca elogiamos Aquellas virtudes, aquellas cosas que se hacen correctamente Aquellas cosas que son de bendición Que la persona hace de una manera linda y especial Y cuando nuestra vida lo único que va rigiendo Es exaltar los defectos de las personas Eso termina a entristecer, termina a marchitar Toda relación que uno pueda tener Sobre todo las relaciones matrimoniales Son las primeras, las más riesgosas, las más comprometedoras Entonces Dios nos enseña Que podamos aprender a que podamos aprender a exaltar las virtudes Cuando aprendemos a exaltar las virtudes Miraremos que es más fácil trabajar con los defectos y las deficiencias Que puede tener él, que puede tener ella, que puede tener la pareja No se batalla tanto Porque cuando tú exaltas primero las virtudes de la persona Ya no le cuesta mucho a uno reconocer sus defectos, sus deficiencias Porque al engrandecer y exaltar las virtudes de una persona Estamos reafirmando en su corazón y en su pensamiento De que le amamos, de que es una persona que apreciamos Que respetamos y que deseamos el bien para tal persona Por tanto cuando le hablamos de un defecto, de una deficiencia Ya no lo toma como una crítica Ya no lo toma como un menosprecio Ya entiende y lo asimila Como que si esta persona me está diciendo esto Es por mi propio bien Es porque le importo Es porque me ama Es porque quiere lo mejor para mí Y ahí es cuando se puede trabajar de una mejor manera Con toda deficiencia, con todo defecto Cuando exaltamos y bendecimos a la persona Por sus virtudes que Dios le ha dado sobre su vida Bendito el nombre del Señor Ahora, no solamente es el entender De que debemos de resaltar las virtudes de una persona Verdad, para que reconozca más fácilmente sus deficiencias Sino entendamos algo muy importante y muy hermoso Y para eso miramos lo que nos dice primeramente En este pasaje de Mateo capítulo 6 Versículo 1 al 4 Nos dice el Señor Guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres Para ser vistos de ellos De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre Que está en los cielos Nos comienza hablando de la manera como debemos de hacer las cosas O sea con la expectativa El propósito Lo que nos debe de mover a hacer lo que hacemos Dice guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres Para ser vistos de los hombres De otra manera dice No tendréis recompensa de vuestro Padre Que está en los cielos Pero luego nos dice que debemos de hacer Cuando pues deis limosna No hagas tocar trompeta delante de ti Como hacen los hipócritas en las sinagogas Y en las calles Para ser alabados por los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa Entonces este versículo 2 nos habla de el dar En este caso nos dice el dar limosna Y hablábamos en el servicio anterior precisamente de lo que significa limosna Y mirábamos como culturalmente limosna significa las sobras que uno da La limosna en el concepto cultural que se nos inculcó a la mayoría desde niños Es que una limosna es un sobrante Es algo insignificante por así decirlo Que yo le doy a alguien por ahí Que está en necesidad Y simplemente le doy una limosna Pero a los ojos de Dios Limosna primeramente no solamente significa dinero No solamente está hablando de la economía Del dinero Limosna De acuerdo al diccionario Una de las definiciones es Cosa que se da por amor Para suplir la necesidad de una persona Cosa que se da por amor Para suplir la necesidad de una persona Esta es limosna En el concepto real de nuestro Dios En el concepto bíblico Limosna es un acto de compasión Es un acto de misericordia Es un acto de caridad Para socorrer a una persona Es una buena obra Que se hace con excelencia Y que se hace de una manera extraordinaria No simplemente ordinaria Alay se va Sino extraordinaria Buscando hacerlo de la mejor manera Buscando hacer aquello con excelencia Cuando nos habla de dar limosna Repito no solamente se trata del dinero Que damos a la iglesia Porque parece que es la única aplicación Que típicamente se le da A la palabra limosna Pero en el concepto bíblico Repito no solamente nos habla De lo que damos a la iglesia Lo que damos a Dios en ese sentido Sino que repito limosna Uno de sus significados es Cosa que se da por amor Para suplir la necesidad de una persona Entonces el dar una limosna En este caso es el dar algo Con excelencia El dar algo extraordinario Por amor a una persona Para suplir alguna necesidad De una persona Entonces voy a dar aquello Movido por la compasión de mi Dios Voy a dar aquello movido Por la misericordia Que Dios ha despertado en mi corazón Por un acto de caridad Por socorrer a mi esposo A mi esposa A mis hijos A un amigo A una amiga A un ser querido Voy a dar este paso De esta manera Y no va a ser una sobra La que le voy a dar Va a ser algo extraordinario Que va a bendecir la vida De aquella persona Y que le va a ayudar A ser una mejor persona Para la gloria Y la honra Del Dios de los cielos Bendito su nombre Dele ese aplauso al Rey Si lo siente en su corazón Entonces una manera De poder Exaltar Engrandecer las virtudes De una persona Es cuando En todo lo que la persona hace Aprovechamos Cada oportunidad Para enaltecer esas virtudes Dándole reconocimiento Dándole valor A lo que hace la persona Una de las primeras maneras Como damos limosna Si usted quiere Como damos algo excelente Algo extraordinario Ese acto de compasión O de misericordia Hacia los demás La primer forma Como lo hacemos Es verbalmente Con nuestras palabras También obviamente Debemos de hacerlo Con nuestras acciones Ir un poquito más allá De nuestras palabras Pero siempre comienza Con el reconocimiento De nuestras palabras Con el halago De nuestras palabras Con el poder Expresarle Con nuestras palabras Lo precioso Que es la persona Lo especial Que es la persona Alentándole Animándole Reconociendo Sus virtudes Sus cualidades Su esfuerzo Y todo lo lindo De aquella persona Repito Entre más Comenzamos A practicar Lo que es El exaltar Esas virtudes De la persona Va a florecer Aquella relación De una manera Sobrenatural ¿Por qué razón? Porque estamos Centrándonos Primeramente En hacerles saber A la persona Que lo que ella es Lo que él es Lo que hace Es de valor Es de importancia Que se le aprecia Que se le ama Que se le valora Y eso Va a llevar A una realización Muy hermosa Aquella relación Sea matrimonial O sea familiar O sea de amistad Cualquier clase De relación Pero Adentrémonos Un poquito más En la palabra Veamos Una vez más Lo que dice La escritura Guardaos De hacer Vuestras justicias Delante De los hombres Para ser vistos De ellos De otra manera No tendréis Recompensa De vuestro Padre Que esté en los cielos Primeramente Debemos entender En este principio Que Dios nos enseña En su palabra Dos cosas Lo primero Que debemos entender Es que Dios nos dice Cuando hagas algo bueno Cuando des limosna Cuando hagas Algo justo Algo de buen nombre Algo agradable Una virtud Algo digno De alabanza Como nos dice El apóstol Pablo En Filipenses Cuando hagas algo Bonito y agradable No lo hagas Por la razón Equivocada No lo hagas Esperando La recompensa De los hombres Porque te vas a perder La recompensa Más importante Que es la recompensa De Dios Lo que hagas Dice el Señor Hazlo siempre Como para mí Esperando Que yo sea Quien te dé La recompensa Que tú recibirás Vendrá del Dios De los cielos Y no lo hagas No lo hagas Esperando La recompensa De el hombre De la mujer De la persona Del esposo De la esposa Por un lado Somos llamados A reconocer Y aprovechar Aquellos actos Bonitos De cada persona Para poder uno De alguna manera Valorarlos Alagarlos De alguna manera Poder enaltecer Esos actos Hermosos Esas virtudes Bonitas De la persona Pero la persona Que está haciendo Aquello No tiene que hacerlo Simplemente Para recibir Un halago De la persona Del cónyuge Del familiar O de quien sea Sino que tiene Que hacerlo Esperando recibir Su recompensa Del Dios De los cielos Que es el que nos dará La recompensa Más grande Más hermosa Y más valiosa De lo que cualquier Persona Nos puede llegar A dar Ahora Por qué razón Nos dice esto El Señor Oiga este punto Y si no se lleva Nada más Llévese esto En esta tarde Una de las razones Por las que Dios Nos enseña Y nos dice De no hacer Nuestras justicias Delante de los hombres Con el fin De ser vistos De ellos Esperando recibir La recompensa De aquel hombre De aquella mujer De aquella persona Por qué razón Es que Dios Nos dice esto Porque cuando Uno hace algo bueno Esperando simplemente Recibir Una recompensa De aquella persona De aquel esposo De aquella esposa Y no recibe uno Lo que expectaba Lo que deseaba Lo que pensaba Que debería de recibir Aquella persona Termina sintiéndose Usada Aquella persona Termina Sintiéndose mal Porque dice Yo me esforcé Yo hice esto bonito Yo hice esto otro Para que lo apreciara Él Para que lo apreciara Ella Y no recibí Ninguna recompensa Ni siquiera Recibí las gracias No hubo nada De allá para acá Yo lo hice Con tanto esmero Yo lo hice De una manera Tan especial Pero nunca Se valoró De esa manera Y sabe Cómo termina Sintiéndose la persona Cuando hace las cosas Esperando la recompensa De los hombres La recompensa Que esperamos De los hombres Generalmente Son halagos La recompensa Que esperamos De los hombres Es que valoren Es que aprecien Es que Nos digan algo bonito Por aquello que hicimos Por aquel esmero Que tuvimos Pero casi siempre Cuando hacemos Las cosas De esa manera Casi siempre Terminamos Sintiéndonos Defraudados Casi siempre Sentimos Como que Para que me esmeré Si no valoró Si no puso Ni atención Si no hubo La recompensa El halago Que yo esperaba Que iba a haber Y ahora me siento Solo utilizado Me siento decepcionado ¿Por qué razón? Porque no recibí Lo que esperaba Lo que deseaba Y me siento De esta manera Entonces Si tú haces Las cosas Esperando La recompensa De los hombres Te sentirás Utilizado Y decepcionado Pero si haces Las cosas Esperando La recompensa De Dios Nunca te sentirás Utilizado O decepcionado Siempre te sentirás Privilegiado Porque estás Haciendo las cosas Para un Dios Maravilloso Para un Dios Que sabe Recompensar Para un Dios Que sabe Bendecir Para un Dios Que no se queda Con nada Un Dios Que dice Yo no me quedo Con el trabajo De nadie Yo recompensaré A cada uno Según sus obras Pero mi hermano Tanto en nuestro servicio A Dios Hay tanta gente Que termina Sintiéndose Usada Y dice Yo me siento Que nomás me usaron ¿Por qué se puede sentir Una persona Usada Cuando está sirviendo A Dios? Porque no recibió Lo que esperaba No recibió La atención No recibió El puesto Que deseaba No recibió Los halagos No recibió Los aplausos No recibió Alguna cosa Que deseaba Y terminó Sintiéndose Usado Y menospreciado Así se sintió Hermano Siempre que hacemos Algo para Dios O para nuestro cónyuge O para un hermano O para un amigo O para nuestro prójimo Y lo hacemos siempre Esperando la recompensa De ellos Las grandes posibilidades Que existen Es que vas Es que vas a terminar Sintiéndote Defraudado Decepcionado Desanimado Por eso Dios dice No hagas lo que haces Esperando Tu recompensa De los hombres Porque terminarás Decepcionado Pero si haces Las cosas Esperando La recompensa De Dios Jamás Te sentirás Defraudado Jamás Te sentirás Usado Te sentirás Privilegiado Porque en lo poco O en lo mucho Le serviste Al Rey De los cielos Con todo tu corazón Fue poquito Lo que hiciste O fue mucho Lo que hiciste Pero te sentirás Privilegiado Hermanos Es que servir a Dios Es un privilegio Hacer algo Que uno hace Como para Dios Es un privilegio Se siente uno Privilegiado Y no solamente Estoy hablando De hacer algo Directamente Para Dios Sino que recuerde Que el Señor Dijo Por cuanto Tuve hambre Y no me diste De comer Tuve sed Y no me diste De beber Estuve en la cárcel Y no me visitaste Estuve enfermo Y no fuiste A verme Y cuando Señor Te vimos de esa manera Y no te visitamos Cuando Señor Por cuanto no lo hiciste Por uno de estos pequeñitos Tampoco lo hiciste Por mí Pero cuando lo hiciste Por uno de estos pequeñitos Por mí lo hiciste Significa Que todo lo que tú haces No solamente Por Dios Directamente Sino aún Por tu prójimo Por tu cónyuge Por tu hermano Hazlo para la gloria Del Señor Y nunca te sentirás Defraudado Nunca te sentirás Utilizado Sentirás Que fue un privilegio Que fue una dicha Que fue una bendición Lo que Dios te concedió Hacer lo poquito O lo mucho Amén Mis hermanos Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar en nuestro tema Porque quiero cubrir Lo más que puedan Y culminar esta línea De temas en esta tarde Mateo capítulo 7 Enseguida Vean lo que dice El capítulo 7 De Mateo Versículo 1 Al 6 No juzguéis Ojo Y entonces Verás Bien para sacar La paja Del ojo De tu hermano No deis Lo santo A los perros Ni echéis vuestras perlas Delante de los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan Y os despedacen Que precioso Que linda palabra Precisamente En este pasaje Miramos el concepto Más claro Y más amplio De lo que es Exaltar las virtudes Y menospreciar Los defectos Que miramos En Nuestro Cónyuge En el esposo En la esposa En cualquier relación Que tengamos Hermandad Amistad Que podamos tener En el cultivar Esas relaciones Nos dice El Señor En este pasaje No juzguéis Para que no seáis juzgados Este término Que utiliza el Señor En este pasaje Hablando de juzgar Porque hay otros pasajes Donde por ejemplo El apóstol Pablo Nos dice Que acaso No hay un espiritual Entre ustedes Que pueda juzgar Que acaso No hay un entendido Que pueda Examinar Y analizar Lo que está pasando Pero Es un término Diferente El que usa El apóstol Pablo Por ejemplo Del que usa El Señor En este pasaje Cuando aquí Nos dice La palabra No juzguéis Para que no seáis juzgados En un término Más entendible Lo que nos está diciendo Es esto No critiques Para que no seas criticado No menosprecies Para que no seas Menospreciado Porque con la vara Que mides Con esa vara Vas a ser medido Porque lo que uno siembra Eso es lo que también Va a cosechar Entonces cuando dice No juzguéis Para que no seáis juzgados Nos está comenzando a decir Mira Ten mucho cuidado Cómo vas a caminar En la vida Cómo vas a relacionarte O cultivar tus relaciones Vas a comenzar a juzgar Vas a comenzar a apuntar A señalar Vas a comenzar A marcar los defectos Y las deficiencias A enaltecerlos A engrandecerlos Y tu única comunicación Va a ser muchas veces El hablar De los defectos De la persona Pero nunca tienes Comunicación Para enaltecer Engrandecer Las virtudes De aquella persona Entonces aquí el Señor dice Ese no es el orden Que yo tengo Por eso nos dice No juzguéis Para que no seáis juzgados No critiques Y no serás criticado Porque con el juicio Con que juzguéis Seréis juzgados Y con la medida Con que midáis Os será medido Que tremendo ¿Verdad? O sea Que tan exigente Que tan áspero Que tan demandante Que tan Con que tan Que tan minucioso soy Al mirar los defectos Y las deficiencias En este caso De la esposa Del esposo De la familia Que es la primera relación Más sólida Es el cimiento De lo que son las relaciones Por así decirlo Hablando de la familia Del hogar Entonces Cuando miro Hasta con una lupa Lo que son Lo que son Las deficiencias Los errores Del cónyuge De la pareja Entonces Dice el Señor Así de De minucioso eres En cuestión De mirar Los defectos De los demás Así también Se te va a tratar A ti Así también Se te va a medir A ti Así también Se te va a exigir A ti Estás tú Queriendo ser Demasiado Demandante En esta área Y en esta Y en esta Y en esta Y demandas Y exiges Más y más Dice el Señor Ten cuidado Lo que estás sembrando Porque eso vas a cosechar Ten cuidado De la medida Con la que estás midiendo Porque con esa medida Se te va a medir Ten cuidado Con la forma Como estás caminando Porque estás Enalteciendo Los defectos Estás centrándote Demasiado En los defectos Y estás dejando A un lado Las virtudes De la persona Y lo único Que vas a cosechar Es fricción Frustración Y decepción De esa relación Veamos Que dice El versículo 2 Porque con el juicio Con que juzguéis Seréis juzgados Y con la medida Con que Midáis O será medido Versículo 3 Y por qué miras La paja Que está Que está En el ojo De tu hermano Y no echas De ver La viga Que está En tu propio Ojo O como Diréis A tu hermano Déjame sacar La paja De tu ojo Y aquí La viga En el ojo Tuyo Que tremenda Ilustración Que tremenda Forma El Señor De enseñarnos Amén De predicarnos De hacernos Ver lo que Estamos hablando Entonces El Señor Dice Y por qué Miras La paja Que está En el ojo De tu hermano Y no echas De ver La viga Que está En tu propio Ojo O sea Cuando uno Comienza A mirar La paja Que está En el ojo Del hermano Es cuando Comienza A exaltar Los defectos Y los errores Es cuando Comienza A mirar Hasta con lupa Los defectos Y los errores Del cónyuge En este caso Poniendo el ejemplo Del matrimonio Y ahí comienza A centrarse Y en todo Es que mira Tu defecto Y mira Tu deficiencia Y mira Esto aquí Y mira Esto acá Y aquí te falta Y allá te falta Y esto está mal Y esto está mal Y cuando solo Miramos Ese tipo De cosas Estamos mirando Generalmente La paja En el ojo De nuestro hermano El Señor dice Hijo No quiero que veas La paja En el ojo De tu hermano Y no eches De ver La viga Que hay En tu propio ojo O sea Que tremendo Que entre uno Más comienza A mirar O a querer Mirar la paja En el ojo Del hermano No echa De ver La viga Que hay En el propio Ojo De uno Pero Cuando dice El versículo 4 O como dirás A tu hermano Déjame sacar La paja De tu ojo Y aquí la viga En el ojo Tuyo O sea Déjame Y te arreglo Déjame Y te acomodo Déjame Y te corrijo Déjame Y te quito Aquí Y te ayudo Acá Y te llamo La atención En esto Y te llamo La atención En esto Otro Voy a quitarte Esa paja De tu ojo Pero dice El Señor Pero y que De la viga De la viga Que hay En tu propio Ojo Que vamos A hacer Con la viga Que hay En nuestro ojo Si tan solo Nos centramos En la paja En el ojo Del hermano Entonces Toda persona Que comienza A enaltecer A exaltar Los defectos De su pareja Los defectos De cualquier relación Que tenga Su familia Sus hijos Sus padres Y solo mira Los defectos Y los defectos Y los defectos Generalmente Está cumpliéndose Esta escritura En su vida Está mirando La paja En el ojo De su hermano En el ojo De su padre En el ojo De su madre Está mirando La paja En el ojo De su esposo En el ojo De su esposa Y no está mirando La viga En su propio ojo Pero cuando Uno mira Primeramente La viga En el ojo Propio Ya es Mucho más fácil Poder quitar La paja Del ojo Del hermano Porque tan Conocupado Estará uno Tratando de quitar La viga Que tiene En su propio ojo Que ya La paja Que hay En el hermano Ya no se mirará Como la gran cosa Si me explico Mis hermanos Entonces El versículo Cuatro Una vez más Dice O como diréis A tu hermano Déjame sacar La paja De tu ojo Y aquí la viga En el ojo Tuyo Entonces En otras palabras Lo que está diciendo El Señor Es hijo Yo no quiero Que veas Primero la paja En el ojo De tu hermano Antes De que Veas La viga En tu propio ojo Quiero que Antes de que Eches de ver Antes de que Te centres Y te enfoques En mirar La paja En el ojo De tu hermano Quiero que Aprendas A mirar A descubrir A asimilar La viga Que hay En tu propio ojo Cuando hacemos eso Cuando nosotros Comenzamos A hacer eso No vamos A invertir Los principios De Dios Enalteciendo Los defectos Y menospreciando Las virtudes Sino que Al contrario Mi hermano Cuando uno Mira primeramente La viga En su propio ojo Ya la paja En el ojo Del hermano Parece insignificante Cuando uno Mira sus propios Defectos Y deficiencias Primeramente Hermanos Ya Ni siquiera Tiene como se dice Ya no tiene Uno cara Ya no se siente Uno con derecho De decir De querer reprochar La paja En el ojo Del hermano Y nos lleva Eso más A enaltecer Las virtudes Del hermano Y a menospreciar Esa paja A menospreciar Esos defectos Porque estamos Mirando primeramente La viga En nuestro propio ojo Si me explico Mis hermanos Entonces Como hacerle Para enaltecer Las virtudes Y menospreciar Los defectos Los unos En los otros Como hacerle La primera manera Es Mirando primero Nuestra propia condición Analizando primero Mis errores Antes De mirar Los errores De mi hermano El pedirle A Dios Señor Ayúdame Enséñame Con un corazón Sincero Y yo quiero Que me muestre Señor Mi condición En que estoy Fallando yo Para mirar La condición De mi hermano De mi esposo De mi hijo De mi padre No batallo Eso rápido Veo sus defectos Eso rápido Veo sus deficiencias Pero Señor Lo que me cuesta ver Según dice Tu palabra Quien podrá Entender Sus propios Errores Líbrame De los que me son Ocultos Eso nos cuesta A todos Nos cuesta Verlos Nos cuesta Asimilarlos Y nuestra mayor Petición Debe de ser Delante de Dios Aun antes De decir Señor Mira cambia Mi esposo Cambia Mi esposa Cambia Mi hijo Señor Cambia Mis padres Señor Mira cuantos Errores Tienen Mira cuantos Defectos Tienen Mira sus Deficiencias Mira esto Mira lo otro Señor Antes de pedirte Que los cambies A ellos Muéstrame Primero Mi condición Porque tu palabra Dice Que si yo logro Ver una paja En mi hermano Es porque Primero tengo Una viga En mi propio ojo Eso dice La palabra De Dios Que cuando uno Mira esa paja Es porque Hay una viga En el ojo De uno Pero no No la podemos Ver No alcanzamos A verla Vemos con claridad La paja En el hermano Pero no alcanzamos A mirar la viga En nuestro propio ojo Y ahí es donde Necesitamos La ayuda de Dios A pesar de que En veces son Son defectos Tan grandes Los que tenemos Todos nosotros Unos de una manera Otros de otra manera Pero Es Es tan Tan Irónico Que Que podemos ver Con una claridad Tremenda y transparente Los defectos De los demás Aunque estén Más chicos Que los nuestros Pero los nuestros Como nos cuesta Verlos Se esconden De nosotros Y nuestros Defectos No son defectos Fue un error Que cometimos Eso es diferente Fue una simple Equivocación Pero ese no es Un defecto mío Si Lo que uno comete Fue simplemente Algo que hizo Sin querer Queriendo Pero No fue verdaderamente Un defecto real O sea Los justificamos Los Los excusamos Muy bien Y nos convencemos A nosotros Mismos De que nosotros No tenemos Un problema De que nosotros Estamos bien De que siempre El problema Está del otro lado Y no está En uno Pero de acuerdo A la palabra Del Señor La palabra Nos enseña Que cuando Logramos Entender Y asimilar Primero El problema Que hay en nosotros El error Que hay en nosotros La viga Que hay en nosotros Cuando primero Logramos Captar Asimilar Aquello En nosotros Entonces Estaremos Preparados Para que aquella Relación Florezca Y no costará Remover la paja En el ojo De nuestro hermano Cuando yo ya reconocí Este tremendo Problema que tengo Esta tremenda Situación que tengo Este tremendo Error que tengo Cuando uno Reconoce Lo grande Lo real El problema Verdadero Que hay en la vida De uno Si verdaderamente Lo reconoce uno Y le dice a su cónyuge Por ejemplo Al esposo O a la esposa ¿Sabes qué? Me he dado cuenta Dios me ha mostrado Este tremendo problema Esta deficiencia Este error Esta condición mía Tan mal Estoy mal Dios me lo ha enseñado Etcétera Y tú reconoces aquello Ahora tu cónyuge Tu pareja Ya no le cuesta Reconocer Admitir ¿Sabes? Ya que vistes La viga en tu ojo Yo también tengo Una paja en el mío No le costará Reconocerla ¿Verdad? No le costará Darse cuenta ya Asimilar El problema Que puede tener Aquella persona ¿Por qué razón? Porque uno Primeramente está mirando Como dice el término acá La viga Que tiene En su propio ojo Entonces el yo Mirar mi condición El yo primero Pedirle a Dios Señor Ayúdame a entender Mi situación Ayúdame a reconocer Mis errores Ayúdame a mirar Esa viga Que tengo en mi ojo Que está tan escondida A mis propios ojos Que la he justificado Que la he excusado Conductas Actitudes Palabras Comportamientos Etcétera Etcétera Que tenemos En nuestra vida Y que muchas veces Simplemente Ya no hacemos Nada por cambiarlos Porque hemos aprendido Más bien a justificarlos Y ya no la creen Nos la creemos Nos convencemos A nosotros mismos De que nosotros No requerimos De ningún cambio De que nosotros Estamos bien Y es cuando Más mal Estamos Cuando más bien Comienza a estar Una persona Es cuando comienza A asimilar A entender A mirar Aquel problema Que tiene Aquella condición En la que se encuentra Y dice Señor Yo no me había mirado Esto Yo no me había mirado Esto otro No me había dado cuenta De esta tremenda Deficiencia Y de este error Y de este pecado Y de esta actitud Y de esta conducta Y de todo esto Tan grosero que soy Tan altivo que soy Tan esto Y tan lo otro que soy Y no me había dado cuenta Pero gracias Señor Porque me estás Haciendo saber Y ver Esta condición Cuando uno comienza A caminar en ese camino Es cuando más Se está alineando En la voluntad de Dios En el propósito de Dios En la gracia de Dios Es cuando la luz De la palabra de Dios Verdaderamente Está iluminando Su corazón De una manera Maravillosa Estamos comprendiendo Avancemos en nuestro tema Vea lo que dice El Salmo 139 Versículo 23 Y 24 ¿Qué hacía El salmista Para no caer En este riesgo? Para no caer En este grave error De siempre mirar La paja En el ojo ajeno Y no mirar La viga En el propio ojo De siempre De enaltecer Los defectos De las personas Y menospreciar Las virtudes De las personas En vez De enaltecer Las virtudes Y menospreciar Los defectos Entre más Yo miro Mi condición Y entiendo Mi condición Es cuando Tengo mayor capacidad Para menospreciar Los defectos Y decir Esa paja Que hay en el ojo De mi hermano No es nada Es solo una paja Lo que hay En mi propio ojo En mi propia vida Es una viga completa Tengo que trabajar Por arrancar Por quitar Por cambiar Por mejorar Por superar Esa viga Que tengo En mi propio ojo Entonces La persona Comienza a cambiar Su actitud Comienza A cambiar Su pensamiento Porque ahora Ya no se centra Simplemente En los defectos Sino que ahora Enaltece Las virtudes Y menosprecia Los defectos En otras personas Porque ahora Ha entendido Su verdadera condición Veamos que dice El Salmo 139 Versículo 23 Y avanzamos En nuestro tema Examíname Oh Dios Y conoce Mi corazón Pruébame Y conoce Mis pensamientos Y ve Si hay en mi Camino de perversidad Y guíame En el camino Eterno Que hermosa oración De este hombre ¿Verdad? Este hombre Buscaba sincerarse Con Dios Este hombre Buscaba abrir Su corazón A Dios Y en esa sinceridad Le decía Al Señor Dios mío Hay cosas Que yo no alcanzo A ver Me es muy fácil Ver La paja En el ojo De mi hermano Pero me cuesta Mucho mirar Mi condición real Por tanto Señor Tú eres el único Que verdaderamente Me puede ayudar A comprender A entender Mi verdadera condición Y para esto El salmista Abría su corazón Delante de Dios Y le decía Examíname Oh Dios Y conoce Mi corazón Pruébame Y conoce Mis pensamientos Y ve Si hay en mi Camino De perversidad Y guíame En el camino Eterno Que petición Tan maravillosa ¿Verdad? Que cada uno De nosotros Podamos Decirle al Señor Antes Cuando estamos Comenzando En mirar Lo que es La paja En el ojo De mi hermano Cuando estamos Comenzando A mirar Los defectos En la vida De mi hermano De mi esposo De mi esposa De mi familiar Cuando estoy Comenzando A mirar Que está resaltando Muy fuertemente Aquel defecto Ciertas cosas En los que me rodean El poder venir Delante de Dios Y decirle Señor No quiero Conformarme Ni acostumbrarme No quiero terminar Viviendo mi vida Mirando solo la paja En el ojo De mi hermano Y nunca Entendiendo La condición En la que yo me encuentro La viga Que hay en mi propio ojo Nunca trabajando Por cambiar Mis deficiencias Por mejorar Mi condición Y solo exigiendo Y solo demandando Cambios En los demás Pero yo no trabajo En lo mío Entonces por eso El salmista decía Examíname Oh Dios Y conoce Mi corazón Pruébame Y conoce Mis pensamientos Y ve Si hay en mí Camino de perversidad Y guíame Por el camino eterno Solo cuando uno Busca a Dios De corazón Y le abre El corazón Al Señor Y le pide Que Él Le muestre Su condición Le muestre Sus deficiencias Sus errores Sus defectos Hermano Cuando uno Comienza A abrir el corazón A Dios Y acercarse A Dios Uno de esta manera Vas a mirar Tantos defectos En tu vida Cuando la luz De Dios Comienza a brillar Sobre tu vida Vas a mirar Tanta imperfección Sobre tu vida Que te vas a sentir Sin derecho De 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 mirar la paja En el ojo De tu hermano Te vas a mirar Tan comprometido Te vas a mirar Tan necesitado Te vas a mirar Tan convicto Por la palabra De Dios Tan convencido De que tienes Tienes faltas De que tienes faltas Y errores Que vas a decir Dios mío Antes de que comiences En los demás Antes de que cambies A los demás Dios mío Heme aquí Comienza conmigo Cámbiame a mi primero Señor Transformame a mi primero Obra en mi primero Señor Yo soy el que necesito más Yo creía que era Fulanito o menganito Yo creía que era Mi esposo O mi esposa Yo creía que eran Mis padres Los que necesitaban O mis hijos Pero ahora me doy cuenta De cuánto necesito yo Y allí es cuando realmente Comenzamos a tener La capacidad Para enaltecer Las virtudes De una persona Ya no miramos Solo la paja En el ojo De mi hermano Ya no miramos Solo los defectos Y deficiencias Ahora comenzamos A tener La facilidad De mirar las virtudes En aquella persona Y a descubrir Los defectos En mi propia vida Y a trabajar En esos defectos Y ahora Enaltezco Las virtudes En aquella persona Y trabajo En los defectos En mi propia vida Comienzo a tratar A luchar Porque Dios Me ayude A quitar esa viga De mi propio ojo A darme libertad A darme claridad A darme entendimiento Ya como más trabajo En esa área Dios se glorifica De maneras Maravillosas Dios construye Relaciones Hermosas Relaciones Que se respetan Relaciones Que se valoran Relaciones Que se aceptan Tal y como son Y los defectos Y deficiencias Los trabajan De una manera Positiva De una manera Donde ambos Se prestan Para trabajarlas Y tienen Victorias Maravillosas De parte Del Dios De los cielos En la vida De aquella pareja De aquella relación De aquel hogar Porque eso Es lo que Dios Quiere Eso es como Dios trabaja Avancemos En nuestro tema Proverbios Capítulo 18 Versículo 20 Al 22 Veamos Que nos dice La palabra De Dios En este pasaje Del fruto De la boca Del hombre Se llenará Su vientre Se saciará Del producto De sus labios La muerte Y la vida Están En poder De la lengua Y el que la ama Comerá De sus frutos El que haya Esposa Haya el bien Y alcanza La benevolencia Del Señor El versículo 22 Dice que El que haya Esposa Haya el bien O la que haya Esposo Haya el bien Y alcanza La benevolencia Del Señor Pero el contexto De hallar Esposa El contexto De este texto Nos dice El versículo 20 Primeramente Que del fruto De la boca Del hombre Se llenará Su vientre Se saciará Del producto De sus labios Y luego reafirma Todavía En la misma línea Que la muerte Y la vida Están en poder De la lengua Y el que la ama Comerá sus frutos ¿Por qué es que Dios nos manda Y nos pide Que no miremos La paja En el ojo Del hermano Antes De pedirle a Dios Que nos muestre La viga Que hay en nuestro propio ojo ¿Por qué es que Dios nos manda A resaltar Primero Las virtudes De aquella persona Y no resaltar Primero Sus defectos ¿Por qué Dios nos manda A enaltecer Sus virtudes Y a menospreciar Sus defectos Y no al revés Como típicamente Se hace Primeramente Enaltezco Sus defectos Y menosprecio Sus virtudes Esa es la Típica práctica Que hay En muchos hogares En muchas familias En muchos matrimonios No hay halagos A las virtudes No hay Un No hay Un Un premio Una recompensa De De exaltación De bendición A aquellas acciones Buenas Y bonitas De la persona Sino que Generalmente Hace algo bueno No se le toma en cuenta Pero hace algo malo Y se le reprocha Y se le hace ver Y se le pone el dedo En la llaga Como se dice Entonces El Señor dice Hijo Esta es la razón Por la que yo quiero Que aprendas Primeramente A enaltecer Las virtudes De la pareja Del cónyuge De aquella relación Que tiene Sobre todo el matrimonio Esta es la razón Principal ¿Por qué? Porque dice Del fruto De la boca Del hombre Se llenará Su vientre Se saciará Del producto De sus labios Cuando el hombre O la mujer Comienzan a declarar Del fruto De la boca Del hombre Se llenará Su vientre O sea De lo que declara De lo que habla Se llena Su vientre Entonces Si el hombre Lo único Que declara Sobre la mujer Es que tú No sirves Es que tú Tienes este defecto Tienes esto Otro mal Tienes esto Otro Y solo Le está hablando De lo negativo No solamente Que está afectando A la pareja No solamente Que está afectando Al cónyuge Sino que se está Llenando su vientre De lo mismo Que está declarando Una persona Una persona Que generalmente Está centrándose En enaltecer Los defectos De su cónyuge Va a terminar Llenándose Su vientre De amargura De desprecio Va a comenzar A sentir Algo negativo Y desagradable Hacia su pareja Ya no siento Lo mismo Ya no me gustas Como me gustabas Ya no Te entiendo Corazón Tus sentimientos Tus emociones De cosas negativas De cosas desagradables Hacia tu cónyuge Hacia tu pareja Porque del fruto De la boca Del hombre Se va a llenar Su vientre Se saciará Del producto De sus labios Lo que declares Con tus labios Entonces si declaras Cosas negativas Te vas a llenar De algo negativo De resentimientos De amarguras De rechazos De desprecio De toda clase De cosa negativa Porque es lo que Estás declarando Pero si tú Comienzas a hablar De las virtudes A tu cónyuge A tu pareja Que lindo Te quedó esto Que especial Se te mira esto Que lindo detalle Tu vistes acá Y comienzas a enaltecer Y comienzas a halagar Sus virtudes Sus cualidades Tu vientre Se comienza a llenar De aquello Que estás declarando Y comienzas a mirar A tu cónyuge A tu pareja Más hermoso Más lindo Más especial Porque de lo que Estás declarando Sobre su vida No solamente Lo estás afectando A él o a ella Te estás afectando A ti mismo Con lo que declaras Con lo que hablas No solamente Lo dañas a él O la dañas a ella Te dañas A ti mismo Si comprendemos Vea como lo reconfirma En el versículo 21 La muerte y la vida Están en poder De la lengua Y el que la ama Comerá de sus frutos La muerte y la vida Están en poder De la lengua Quiere decir Que lo que hablamos Lo que declaramos Tiene poder La muerte y la vida Están en el poder De la lengua Hablamos muerte O hablamos vida Cuando primeramente Resaltamos las virtudes De aquella pareja De aquel cónyuge Estamos hablando vida Estamos estimulando Estamos motivando Aquella pareja Le estamos inyectando Ánimo y anhelo Estamos haciéndole sentir Amado Apreciado Valorado Para que tenga la fuerza De levantarse Y para que tenga La claridad De mirar Su condición Su necesidad Su error Sea una paja O sea una viga Lo que tenga Podrá mirar aquello Y trabajará en aquello Para superarlo Porque lo que estamos Hablando sobre él Sobre de ella Es vida Estamos hablando vida Declarando vida Y lo que vamos a mirar Es el fruto de la vida En aquel hogar En aquella relación En aquel matrimonio Porque así lo declara El Señor En su palabra Dele ese aplauso Al Rey Pongamos atención A nuestras palabras Que hablamos Como hablamos Hablamos vida O hablamos muerte Sobre todo En las relaciones Más cercanas Sobre todo En el matrimonio En la familia Estamos declarando muerte O estamos declarando vida Estamos enanteciendo Cuando engrandecemos Y exaltamos Los defectos De una persona Estamos hablando Muerte Sobre la persona Eres inservible No sirves para nada Nunca cambiarás Siempre sigues igual Y comentarios Y expresiones Negativas Y negativas Van a producir Un fruto negativo Van a producir Muerte En la vida De aquella persona Porque así Lo declara el Señor La muerte Y la vida Están en poder De la lengua Y el que la ama Comerá sus frutos ¿Qué fruto Quiero comer? Quiero comer El fruto Del desprecio El fruto Del resentimiento El fruto Del rencor ¿Qué fruto Quiero comer? No yo le dije Todo eso A ver si reacciona Y a ver si Cosecho amor Y cariño Y comprensión ¿Tú crees Que despreciando? ¿Tú crees Que ofendiendo? Que lastimando ¿Vas a cosechar Un buen fruto? ¿Vas a cosechar De regreso Una buena reacción? ¿Vas a cosechar Una reflexión positiva? Y en verdad Eso va a cambiar A la otra persona En el 99% De los casos No cambia A la otra persona Entre más Repito Le refriegas En su cara Sus defectos Sus errores Sus deficiencias Más A orillas Aquella persona A ponerse Con una actitud Indiferente Negativa Una actitud A la defensiva Una actitud Donde menos Acepta Donde menos Reconoce Porque le estás Hablando De una manera Negativa Y desagradable Y no vamos A mirar Un fruto Positivo No vamos A comer Un fruto Positivo Lo que vamos A comer Es el fruto De amargura El fruto Amargo El fruto Del desprecio El fruto De la tensión En el hogar El fruto De la hostilidad Del fruto Del rechazo Del uno Hacia el otro Ese es el fruto Que comen Muchos hogares Muchos matrimonios Muchas familias Y Dios dice Ya no quiero Que coman Ese fruto Quiero que coman El dulce fruto De la comprensión De la misericordia Del amor Quiero que aprendan A ser Comprensivos El uno Para con el otro Y se apoyen Y se ayuden A superar Las deficiencias Estimulándose Primeramente Enalteciendo Las virtudes El uno Del otro Para después Poder tratar Con los defectos Del uno Y del otro Vuelvo a repetir Cuando primero Queremos trabajar Con los defectos Sin enaltecer Las virtudes Va a rebotar Como algo negativo Sobre tu vida Aquello No va a funcionar No vas a mirar Disposición No vas a mirar Aceptación No vas a mirar Cambio No vas a mirar Lo que quisieras mirar Porque estamos Llegando Primeramente Buscando apuntar Los defectos Y nunca O casi nunca Hemos Enaltecido Las virtudes De aquella persona Pero Ponlo a la prueba Como dijo el Señor Probadme en esto ahora Y vean el fruto Proponte Comenzar A enaltecer Las virtudes De tu pareja Comienza A alagar Esas virtudes Bonitas Desde detalles Sencillos Hasta cosas Más Importantes Comienzan A altecerlas Y alagar A tu pareja Y a decirle Cosas bonitas En esas virtudes En esas cualidades Y tú vas a mirar Y tú vas a mirar Que cuando antes Tenía la guardia Levantada Y estaba La defensiva Listo O lista Para pelear Y discutir Y no dejarse Cualquier cosa Que le decías Estaba listo Lista Para contestar Y para Tú le decías Una palabra Y te contestaba Dos Tú le subías El nivel Del tono De voz A este nivel Y te lo subía Te lo regresaba A este otro nivel Y no se deja Una persona De otra Esa es la ley De la naturaleza Pero probad Dice el Señor Pruébenme en esto Comiencen a enaltecer Las virtudes Y vas a mirar Como la otra persona Baja la guardia Se siente Apreciada Se siente valorada Y si primero Enalteces esas virtudes Cuando tengas que tratar Con los defectos Será mucho más fácil Será mucho más tolerable Habrá más disposición Y habrá más Aceptación De aquellas cosas Para poder Trabajarlas Y superarlas Y mirar la gloria De Dios En aquel matrimonio En aquella relación De una manera especial Denle un aplauso Al Rey En esta maravillosa Y linda tarde Génesis capítulo 12 Versículo 1 al 3 Ya le termino Vean lo que dice Pero el Señor Había dicho Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una gran nación Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias De la tierra Que hermoso Todas las familias De la tierra El Señor está Implantando El fundamento Y la base Para ser bendecidos Bendeciré a los que te bendijeran Y a los que te maldijeran Maldeciré En veces Esta promesa Solo la tomamos A nuestra conveniencia Pensando de que Oh Todo el que me bendiga Va a ser bendecido Y todo el que me maldiga Va a ser maldecido Porque esta promesa No solamente es para Abraham Así como fue para Abraham Es para cada uno de nosotros ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos Al mismo Dios De Abraham Y nos ha bendecido De la misma manera Hemos sido justificados Por la fe Así como Abraham Creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Nosotros pues Dice la palabra Justificados pues Por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Entonces Nosotros somos Bendecidos también En Abraham Y somos esa Descendencia espiritual De Abraham Y se cumple Esta promesa En nosotros De que Dios Bendecirá a los que nos bendigan Y maldecirá a los que nos maldigan Pero si yo No pongo atención A la promesa Y solo la tomo A mi conveniencia Voy a decir Todo el que me bendiga Será bendecido Y todo el que me maldiga Y el que se meta conmigo Será maldecido Y en parte Tiene Tiene razón Hay cierto cumplimiento Pero No solamente es En la conveniencia A mi persona Sino que También se aplica Si yo bendigo Al pueblo de Dios Comenzando con mi familia Si yo bendigo A mi cónyuge A mi esposo A mi esposa Seré bendecido Por Dios Pero si yo Maldigo A mi cónyuge A mi esposo A mi esposa A mis padres A mis hijos Acarrearé Maldición Sobre mi vida Lo que uno imparte Eso es lo que recibe Lo que uno siembra Eso es lo que cosecha Lo que uno declara Y habla Eso es lo que acarrea Sobre su vida Y de eso Se llena su vientre Vida O muerte Bendición O maldición Que queremos Acarrear A nuestra vida Que queremos Acarrear A nuestros hogares Que queremos Acarrear A nuestras familias Que queremos Acarrear A nuestros hijos Que queremos Acarrear A nuestro matrimonio Bendición O maldición Ah hermano Yo quiero Un matrimonio Bendecido Y porque maldices Tanto a tu compañero A tu compañera Porque lo maldices Tanto No yo no lo maldigo No piense que maldecir Solamente es Decir una mala palabra Como antes que decíamos Está diciendo una maldición Y maldecir No solamente es una maldición Hablando de una mala palabra Sino que maldecir Significa hablar mal Del cónyuge Maldecir Decir mal Hablar mal Cuando hablamos mal Cuando lo menospreciamos Cuando lo criticamos Repito Cuando solamente Miramos Como dijo el Señor Juzgamos No juzguéis Para que no seáis juzgados Miramos la paja En el ojo del hermano Y no miramos La viga En nuestro propio ojo Estamos maldiciendo Estamos criticando Estamos juzgando Estamos menospreciando Y cuando yo Menosprecio A mi cónyuge Me menosprecio A mi mismo Cuando yo Maltrato O maldigo A mi pareja Me maldigo A mi mismo El que quiere bendición Tiene que aprender A bendecir La bendición Llega Al bendecir Al impartir La bendición En el hogar En la familia Bendice tu matrimonio Bendice tu cónyuge Bendice tus hijos Bendice tus padres Bendice tu hogar Entre tú más bendigas Atraerás bendición Hacia tu vida Pero cuando comienzas A maldecir Hay padres Que menosprecian A los hijos Que los maltratan Que los tratan De torpes De inútiles De inservibles Y les hablan Palabras Ofensivas Groseras Humillantes Que no alientan Ni animan El corazón De aquel hijo De aquel joven Y es lo que están haciendo Es provocando algo negativo En aquel hijo Y después el padre Se queja Porque dice mi hijo Es muy rebelde Pues que estás declarando Sobre de él Solo maldición Solo cosas negativas Comienza a declarar Palabra de Dios Palabra de bendición Sobre ese hijo Sobre esa familia Sobre ese hogar Sobre ese esposo Sobre esa esposa Y vas a mirar florecer La bendición de Dios En ese hogar La bendición de Dios En ese hogar Entonces La primer forma Como nosotros Comenzamos A exaltar Las virtudes Y a menospreciar Los defectos Es a través De nuestras palabras Es a través De nuestras expresiones Es a través De poder Elogiar Aquella pareja Por las cosas Bonitas que hace Y terminamos Menospreciando No dándole Tanta importancia A los defectos Y entre más Hacemos eso Más Podrá Reconocer Los mismos defectos Y superarlos Aquella pareja Porque tendrá El ánimo La fuerza Tendrá Aquel sentimiento De Aquel concepto De sentirse Valorado Apreciado Y amado Porque hay bendición Que se ha impartido Sobre aquella vida De una manera Hermosa Y especial Amén Mis amados hermanos Aquí me detengo El tiempo se nos ha ido Y vamos A hacer un tiempecito Para hablar con el Señor